y hacer publicidad con anuncios de Google. Voy a poner a grabar este Zoom, Santi, así esto también después, si lo querés volver a ver y demás, te queda grabado y para compartirlo, porque están buenas las preguntas que estás haciendo y bueno, vamos a entregar ahí información de valor. Así que dale, Santi, yo te escucho. Vos preguntame qué dudas te surgen con respecto al negocio, a Hotmart, a seminarios, cuál es tu consulta y obviamente también te pregunto si estás dispuesto a ingresar en el negocio, qué es lo que te gustó del negocio, qué es lo que te llamó la atención. Bueno, Ale, sí, sí. No, era eso, o sea, mi gran duda era esa, porque yo tenía entendido que había que hacer este blog, pero ya con eso ya me sacaste la duda. Podés hacer un blog, no te digo no, podés hacer un blog, si sos bueno haciendo blogs, hacelo, a ver, si sos bueno haciendo podcast, hacelo, la realidad es que todo funciona. El tema es que vos tengas clara para qué estás haciendo el blog y qué estrategia estás armando para ese blog, porque no es solamente crear un blog, o sea, es un blog, es qué vas a hablar en el blog, qué cosas interesantes, qué valor vas a aportar y después de ese valor que vos estás aportando, qué le vas a mostrar a esa persona que está buscando esa información, de qué manera le podés ayudar, ¿me entendés? Eso es lo importante de tener claro en el marketing. Claro, eso es lo que vi yo, que para hacer un blog te tenés que asesorar mucho, tenés que estudiar mucho, porque no es hacerse un blog como decís vos y ya está. Me hago un blog, pongo esto y listo. Tal cual. Por eso lo que más funciona son anuncios cortos. Hoy, viste que todo el tiempo las personas están haciendo scroll down. ¿Sabés lo que es el scroll down? No, no. Bueno, scroll down es lo que hacés todos los días vos cuando agarrás el teléfono y agarrás Facebook o Instagram y empezás a pasar para abajo y empezás a ver lo que hay en las redes sociales. Eso se llama scroll down. Ya está pensado así y tiene un porqué el scroll down. Porque hace que consumamos más información, más rápido. Está pensado porque el cerebro le es más sencillo deslizar. Por eso que son así los teléfonos y son así las redes sociales. Todas las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hay que hacer en los anuncios es que vos tenés que hacer un anuncio que sea chicloso, que sea pegajoso, algo que aporte valor, que llame la atención, ¿no? Y tenés muy pocos segundos. Porque en 30 segundos tenés que decir un montón de cosas y captás la atención los primeros 3, 4 segundos de un anuncio a una persona para que pare y haga clic. Entonces, a partir de ese... de entender todos esos pequeños pasos es que vos podés optimizar muchísimo las campañas. En cambio, un blog es más sobre temas puntuales donde vos hablás... Es algo muy largo armar un blog. No es que... Sí, tenés que leer y escribir. Le tenés que leer y escribir un montón y lleva tiempo. Sí, y además encontrar las personas que también, en definitiva, bueno, tengan el tiempo de querer pararse a leer un blog con toda esa información. Claro. Siendo que hoy todo se consume de una manera muy rápida. Entonces, bueno, esas son las estrategias que nosotros explicamos dentro de Seminarios Online y que les mostramos cómo se pueden crear los anuncios, cómo se pueden crear videos de alto impacto, cómo después también es importante tener un copy. El copy es lo que se escribe en el anuncio. Tiene que tener toda una estructura. El copy de Atención, Interés, Deseo y Acción que se llama Ida. Y una vez que tenés el anuncio con el copy, bueno, tener claro qué vas a hacer con esa persona y a dónde lo vas a redireccionar y cómo lo vas a empezar a meter en el proceso de cliente potencial. ¿Qué le querés mostrar a ese cliente potencial? ¿Cómo le querés aportar valor? ¿De qué manera lo vas a estar ayudando? Hoy no va más la de te vendo, te vendo. Nadie compra cuando le venden. Entonces, ¿qué valor vos le vas a aportar a la persona que le estás transmitiendo tu mensaje? ¿Qué le vas a ofrecer? No es te vendo. Es che, mirá, tengo para ofrecerte este, te puedo regalar esto, te puedo mostrar esto y en base a esa información que vos le empezás a compartir, después tiene un por qué y un para qué donde le podés entregar, no sé, siete clases con entrenamiento, después podés armar también 30 videos explicando algo con respecto a ese producto o a ese nicho. Hay un montón de estrategias. Lo importante es que yo les venía diciendo que tengan ustedes un producto valioso. ¿Qué quiere decir un producto valioso? Un producto que ya está establecido en el mercado, que ya hay una comunidad atrás de ese producto que avala que eso es real y que funciona, que hay testimonios con casos de éxito de 100.000, de 150.000, de 200.000 dólares, de 5.000, de 1.000, de 3.000, de lo que sea, porque eso es lo que pasa también con seminarios online, que hay 140.000 marketers dentro de la comunidad y todos tienen resultados y le está yendo bárbaro a algunos en su proceso que es más lento y otros que van más rápido, pero el negocio funciona y está comprobado. Si no, no habría 140.000 personas en la comunidad, ¿entendés? No habría nadie porque es algo que no demuestra confianza y si vos mirás en Hotmart está dentro de los productos más calientes, quiere decir que es el producto más vendido dentro de lo que es Hotmart y con una comunidad de 140.000 marketers que están avalando ese producto. Entonces, una vez que tenés ese producto es importante que vos tengas tu estrategia. ¿Qué quiere decir la estrategia? La estrategia que vos vas a usar para comercializar ese producto. ¿Sí? Y una vez que vos tenés el producto, la estrategia, es necesario dedicarle un tiempo y empezar a optimizar y validar. Y en ese tiempo, bueno, vas viendo, che, a ver, con este vendí 3 y si le ajusté esto vendo 4 y si le ajusto esto y mejoro esto vendo 5. ¿Sí? Claro. Para eso es importante que al principio tengan un mentor, tengan a alguien que los pueda guiar, que los pueda ir asesorando cuando por ahí. Que te puede ir recomendando a ver lo que lo que le conviene a uno también. Claro, porque a mí en mi caso, exacto, yo llevo un año y medio y en este año y medio aprendí un montón de cosas. Entonces, por ahí, hay cosas que vos me preguntabas, no sé, por ejemplo, esto del blog, ¿entendés? Yo te digo, che, mirá, el blog hay que hacer esto, esto y esto. Y por ahí te ahorro 15 días de que vos estés probando un blog y digas, ah, mirá, la verdad es que esto del blog no va. Claro, yo te digo, che, mirá, la verdad, Santi, yo te recomiendo que aprendas a, por ejemplo, o que uses estos anuncios que nosotros ya dentro de seminarios online ya entregamos todo el material de adquisición, el material de remarketing, de nutrición, donde ahí realmente las personas que entran no se tienen que poner a editar videos, ya tienen todo el material listo para usar y publicitar. Claro, eso es lo bueno que tiene Hotmart, o sea, si vos te tenés que hacer un blog y poner anuncio en Google, vos tenés que armar todo. Ahora, vos entras a Hotmart, no tenés que crear nada, o sea, hacés los anuncios que tenés en Hotmart, buscás un producto ahí. Sí, a ver, no es que no tenés que hacer nada, es que, por ejemplo, ya tenés los productos listos. Claro, eso te ahorra mucho trabajo. Ya tenés Hotmart que te hace toda la estrategia a nivel no me viene la palabra ahora, cuando se hace la distribución, la logística. Vos ya tenés con Hotmart toda la logística y quien se encarga de cobrar y darte las comisiones y entregar el producto. Vos tenés el producto dentro de Hotmart, el afiliado, nosotros lo que tenemos que hacer como afiliado es captar personas que están buscando resolver una problemática, y que vos tenés ese producto para resolver esa problemática. Y tenés nichos y micronichos, que eso también lo enseñamos nosotros. ¿Qué son los nichos? Hay tres grandes nichos que tenés, el de salud, el de dinero y el de amor, parejas, divorcios, ¿sí? Y dentro de esos tres nichos tenés micronichos, ¿sí? Por ejemplo, el amor puede ser divorciados, solteros, esos son micronichos, ¿sí? Hombres casados, más micronichos todavía. Entonces vos tenés un producto dentro de Hotmart que te dice, bueno, ¿cómo salvar tu matrimonio? ¿sí? Salva tu matrimonio. Bueno, lees la página de ventas, ves de qué se trata, y decís, bueno, esto le va a interesar a personas que están casadas y que tienen entre 30 y 60 años, por ejemplo. Entonces vos segmentás a quién le vas a mostrar ese anuncio, ¿sí? Claro. Y a medida que vas probando los intereses, te vas dando cuenta y decís, mirá, este interés me trajo tantas ventas, este interés no me trajo ventas, ok, listo, vamos con este. Y una vez que tenés el interés ganador, ya está, el producto se vende, que es distinto a por ahí la publicidad tradicional que nosotros estamos acostumbrados de, por ejemplo, no sé, un consultorio médico o no sé, un dentista, ¿sí? Vamos a poner un dentista. Que pone un cartel gigante en una avenida. No todos van a ver el cartel y los que miren no todos les va a interesar el tema de los dentistas porque es una avenida que pasa gente. Sí, sí, sí. Con Facebook es totalmente distinto. Con Instagram, con Google, con YouTube. Vos le mostrás el anuncio a las personas que le tenés que mostrar el anuncio. Entonces eso hace que sea mucho más barato. Y lo otro que tiene Hotmart, y por eso es tan atractivo, es que te podés ganar hasta el 80% en comisiones en dólares de un producto que ni siquiera lo tenés que hacer vos. Que ya está hecho. Y encima, Hotmart se encarga de todo lo que es la logística, de la garantía, de entregarte las comisiones y vos lo podés hacer desde tu casa. Lo contás y parece la película de Volver al Futuro. Pero es función. Y eso sí. Que no tenés que estar trabajando atrás de la computadora como un loco muchas horas. Ya tenés el producto ahí. Vos ya tenés el producto listo. Es como, a ver, es como, no sé, un supermercado. Vamos a poner. El supermercado no hace la mayonesa, el ketchup, tiene la gallina y los huevos. No. Compra, le compra a otros. Le compra a otros, repone la mercadería, compra y vende. Pone su local, arma la estantería, hace toda la parte fiscal, o sea, arma todo lo que sabemos que tiene que tener un negocio. Contrata a los empleados y es mucho dinero hoy poner un supermercado. Llenarlo, mantenerlo, seguro, luz, todos los impuestos. ¿Sí? Claro. Acá no. Acá no pagamos nada. Acá vos tenés la cantidad de producto que quieras y tenés toda la tecnología lista para salir y comercializar. Algo que recién está arrancando y que encima que con esto de la pandemia pasó que hoy las personas por ahí no eligen tanto ir a hacer un taller o un curso a algún lugar porque se tienen que desplazar o porque ahora vuelve el COVID o porque yo qué sé, porque es una señora grande o tiene una enfermedad. Hoy la gente ya se acostumbró a que puede comprar un curso online y verlo las veces que quiera cuantas veces quiera que tiene 7 días de garantía y que si no te devuelven el dinero. ¿Entendés? Y te sale mucho más barato comprar un curso online que un taller presencial. ¿Por qué? Porque el curso online lo que tiene es que vos un curso lo grabaste una vez y lo podés vender 100.000 veces. Claro. En dos horas. Sí, sí. ¿Entendés? Esa es la... Y ahí es cuando te parte la cabeza y cuando hay que trabajar mucho la parte de mentalidad porque hay que entender que esto de los negocios digitales no tiene límite. El límite lo tenemos nosotros. Porque no... No sé, es como... Yo me imagino como... La primera vez que... No sé. Andás en el tren bala. O sea, no podías creer que podías llegar en un tren de un lugar a otro que va a 1.000 kilómetros por hora. Llegaste en 10 minutos. ¿Entendés? Cuando por ahí nosotros acá en la Argentina o en Latinoamérica te tomás un tren y pasés, no sé, 300 kilómetros tardás 8 horas. ¿Entendés? Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, funciona, es tecnología. Y sí, es tecnología. Esto de... Cuando salió la pandemia salieron todas estas cosas. Va rapidísimo esto, amigo. Esto va súper rápido y nosotros estamos en pausa porque empezamos a avivar con esto de la pandemia de que se podían hacer cosas en Internet. Pero hay gente que está haciendo muchísimo dinero en Internet. Entonces, bueno, hay que subirse a esa ola. ¿Te la crees o no te la crees? Y si no te la crees está perfecto. Tal que te va a decir toda la vida que el que trabaja en Internet no hace nada, que es un vago, que... Bueno, cada cual sabe. Yo te lo creo porque acá también tengo otro amigo que me vino a dar una charla. Él estaba en las puestas deportivas. Sí, GD en línea. En las puestas deportivas no sé qué pasó que no estaban pagando y tuvo que salir a trabajar de vuelta pero el loco estaba ganando casi un millón por mes. Sí, pero eso de GD en línea es... 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 como se dice... es Ponzi. Es de... Ah, eso... Si es esta que yo te digo, Ponzi, que pagan y demás, es... Nada, al final terminan perdiendo todo. Y fijate que tu amigo tuvo que volver a hacer otra cosa. Sí, ahí tenés que charlar más con la gente, tenés que conseguir afiliados y por los afiliados que vos te consigas te ganás el 3% en euro de lo que... pero después no te pagan, tenés el riesgo de que después no vean nunca el dinero. Esto es al momento. Vos llegás, vos vendés un producto en Hotmart y al momento que se hizo la venta te llega te llega una... Mirá. No, aparte con eso tenés que depender mucho de la gente, tenés que convencer a la gente para que entre y todo, es mucho trabajo. Acá se encarga Facebook. Crashing vendés en automático, no hablás con la gente. Claro, sí, eso es lo que me gusta, que vos vas, ponés, haces dos clics, listo, Facebook te hace la publicidad y listo, ya está. Esperá nomás. Mirá. Cuando generás una venta en Hotmart, al momento te llega el mail con la comisión que te ganaste. Al momento, amigo. Esto es Clean Caja, Money Machine. El Money Machine le dicen en Estados Unidos a este negocio. Imagínate. Y hay lanzamientos millonarios, hay lanzamientos que facturan en, o sea, hacen un lanzamiento por año y facturan 5 millones de dólares. Con un solo lanzamiento. No, es muchísimo. Y ahora, ¿Facebook cuánto te cobra la publicidad, por ejemplo? Y es una pregunta muy, muy amplia. Muy amplia la que me hiciste, amigo. Me tiraste ahí con un yunque. Sergio, ¿cómo estás, Sergio? Sergio está ahí atento. ¿Cómo estamos, amigo? ¿Todo bien? Salvame, Sergio, porque Santi me tiró recién un yunque. ¿Cuánto vale la publicidad en Facebook? Es como que te pregunte, no sé. Es como que te pregunte algo muy, no sé, ¿todas las minas tienen olor a pata, por ejemplo? No sé, amigo. Hay de todo, hay de todo. Depende el producto, bueno, depende el producto que estés vendiendo. Depende el producto que estés vendiendo, porque si vos por un producto que comisionás 430 dólares, por ahí estás dispuesto a pagar por un lead 20 dólares o 30 dólares, ¿entendés? O, por ejemplo, estás en el nicho inmobiliario. Sí, decime, Sergio. Cuando hacés las campañas, digamos, vos elegís el país nada más, pero si yo quiero elegir México, ¿sale para México nada más? Sí, 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 sí. Sí, podés segmentar hasta por barrio. Podés segmentar a todo el mundo o podés segmentar hasta un barrio específico o una cancha de fútbol, por ejemplo. No sé si, por ejemplo, vendés remeras de boca. Cada producto es el género por su género. Claro, claro, claro. Ponerle el coche de fútbol, bueno, mándolo, qué sé yo, bueno, pongo la edad y todo eso, lo que... Sí, sí, es más, lo que se hace, lo que se hace, debes compartir pantalla. A ver, pará. Te cagó salvando, Sergio, no más. Sí, amigo, me tiraste. No, igual estaba buena la pregunta, estaba buena, pero, o sea, tenés muchos costos, depende, por eso te digo, si vendés un producto que te da una comisión de 10 dólares y por ahí no vas a pagar más de 20 centavos o 30 centavos de dólar por lit, ¿entendés? Porque te deja poca comisión o por ahí pagas, si te deja 10 dólares, por ahí pagas 2 dólares por lit, ¿entendés? es distinto a cuando pagás un producto high ticket, un producto que vale 400 o 1000 dólares, estás dispuesto a pagar otro porque cada producto que vos vendés te genera ese dinero, ¿entendés? Ahora vos depende de lo que vos le pagás a Facebook por la comisión, ¿entendés? Digo, por la publicidad, depende de lo que vos pagás, ¿te hace más publicidad o cómo es eso? No, vos sabés que Facebook no es cuestión de dinero, es cuestión de saber la estrategia paso a paso, es cuestión de tener una página que sea curiosa, que esté prolija, que no tenga falta de ortografía, que las páginas ya te las da, por ejemplo, Seminarios Online para cada producto, no tenés que armar páginas, o sea, vos ya tenés la página, Seminarios te ayudan en eso, mirá, te voy a mostrar, te voy a mostrar, mirá, vamos a hacer, mirá, vamos a ir al catálogo de los productos de Seminarios Online, ¿sí? ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, sí, bien, vamos a ir, mirá, este es el catálogo de productos de Seminarios Online, después se los voy a pasar, ¿sí? Acá es donde están todos los productos que están subidos hasta el día de hoy y a los que tenemos acceso no solo a consumirlos, sino también a comercializarlos y ganar el 80% de comisiones de los que somos usuarios activos de Seminarios Online, ¿sí? ¿Se me escucha ahí bien o está un poco bajo? Sí, 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 se te escucha bien. Listo. Bueno, para que... Está medio lento ahí Internetchi, pero bueno, porque también son 800 productos que hay. Entonces, ¿qué pasa? Estos productos que son de Seminarios Online ya tienen lo que es las imágenes, los videos y la página y lo que es la página de ventas. Cuando yo les decía que hoy ya no se usa más el tema de los blogs es porque nosotros también tenemos como aliados Nosotros trabajamos con Master Tools que es un hosting donde ya nos da las plantillas de los productos de Seminarios Online. Las plantillas quiere decir otras páginas diferentes a las que ya pones Seminarios Online, ¿sí? Entonces, cuando ya haces crashing necesitas tener una muy buena página que atrape, que venda y la podés armar como vos querés porque la que te da Seminarios Online está buenísima pero bueno, es como que si la querés mejorar te podés hacer tu propia página y esto que tiene Seminarios Online es que es súper eh... Mirá, le voy a mostrar eh... déjame averiguar déjame averiguar tiendas de reglasitas no, acá no es eh... donde estaba en Google no, por acá no es mirá seminarios online, ves ok tipo crashing, bueno mirá, acá les muestro, estos son tres productos de la parrilla de seminarios online y nosotros ya tenemos mirá, nosotros ya tenemos una página armada lista para configurar cuando digo configurar es poner el link y ya le podemos meter publicidad directamente con nuestro dominio en facebook y empezamos a vender el producto del catálogo mirá, ya está la página lista esta es la página que les parece viene ahí, eh vende o no vende esta página si, si, si mirá así les muestro las dos yo les voy a mostrar como se hace la página pro es esta, que ya la tenemos lista si, lo único que hay que hacer es acá si querés cambiarle a algo que, no sé, le querés tocar algo lo tocas y acá le configurás en el botón el link tuyo con el afiliado le pones acá y listo a vender una vez sencillo, ¿no? ah, ahí le pones el link como el afiliado que vos tenés y lo hace la publicidad claro entonces cuando tocan acá van a ir a por ejemplo vamos a buscar acá jeans vamos a buscar acá el negocio porque cuando vos te afiliás en Hotmart con un producto te dan como un código, ¿no? cuando vos te afiliás a un producto te dan un hotlink que ese hotlink tiene tu código que lo instala en la cookie del navegador de la persona que lo abre entonces cuando esa persona hace la compra a vos te llega la comisión claro eso es imposible de hackear no se puede es tecnología ¿si? los productores no pueden sobreescribir por ejemplo nuestras nuestras nuestro hotlink eso es lo que hace Hotmart esa es la tecnología que tiene Hotmart bueno, mirá acá está el producto ¿si? en el catálogo el que vimos recién de la página el negocio de los jeans ¿ves? que dice masterclasses este es el nombre de la parrilla de productos de seminarios online cada vez que vean un producto en Hotmart que dice masterclasses es de seminarios online y si no sos usuario activo no lo podés comercializar solamente nosotros por ser usuario activo de seminarios online podemos comercializarlos entonces bueno yo voy a entrar al producto ¿si? acá ver producto y ahora te voy a mostrar la página que ya tenemos con seminarios online esta es la página que te entrega seminarios online si vos decís che, yo no quiero configurar página no quiero hacer nada de eso bueno, listo ya tenés esta página para que todavía no cargo o si no, le falta cargar y ya o sea seminarios online ya te entrega el producto listo la página ¿si? no es fea página está muy bien te explica cómo lo vas a lograr bueno entonces acá volvemos al punto que yo les quería mostrar esta es la página que te da seminarios online ¿si? y directamente acá ya tenés el checkout de la persona que entró es decir vos hiciste el anuncio vio tu anuncio vio esta página listo perfecto quiero aprovechar esta oferta pimba tocas ahí y ya acá pones tu hotlink que te lleva a la página de bueno ¿ves? te sale como un pop-up dentro de la página que dice inscribite ya comenzamos mañana 50% de descuento hasta hoy ¿si? listo entonces acá voy a poner los códigos tiki tu nombre mail letter cupón de descuento podés poner un cupón de descuento en el caso de los productos de la parrilla que tienen descuento número de tarjeta nombre de titular ponés los datos comprar ahora pim compra facebook le mostró el anuncio ¿si? se lo mostró a tantas personas entró a la página le gustó el producto tú compró vos te ganaste la comisión y facebook te dice bueno listo en este anuncio gastaste 5 dólares y vendiste un producto de este a ver no sé cuánto es en dólares pero bueno vendiste un producto de 10 dólares ponele 20 dólares 50 dólares te ganaste una comisión de 30 bueno listo perfecto tenés una venta te marca facebook cuando hay una facebook sabe todo facebook sabe cuánto cobrarte porque ya sabe también el valor del producto yo para que se den una idea de lo avanzado que está esto ¿una venta es el 80%? si de estos 12.835 pesos nosotros nos ganamos el 80% ¿por qué? porque los afiliados somos los por una venta ¿por una venta? una sola venta estoy hablando ¿no? una sola una sola venta vos te ganás el 80% del producto que sea de 50 de 70 de 100 dólares o de 200 dólares vos te ganás el 80% o una venta de seminarios online que es de 600 dólares vos te ganás el 80% y no es que vos vendés una vez sola y se vence eso vos podés vender ese producto 10.000 veces las veces que vos quieras capaz que en un día lo vendiste 5 veces empachate y imagínate tenés 800 productos para vender 800 productos para vender y ganar el 80% de cada producto y si creás tu propio producto si creás tu propio producto es decir Sergio sabe de automovilismo y crea un producto de automovilismo ¿sí? con seminarios online que te guía todo el equipo y te dice cómo vos tenés que crear el producto lo subís a la parrilla y vos que sos el dueño del curso lo empezás a vender te ganás el 90% porque te ganás el 80% como afiliado y el 10% como productor claro porque eso ya es más complejo está bien pero a lo que a lo que quiero llegar es que vos podés tener tu propio curso y ganar el 90% decime qué producto te hace ganar el 90% en dólares y a la vez estás desarrollando habilidades de marketing digital en la era digital ¿por qué? porque acá vas a aprender cómo funciona el marketing vas a aprender a hacer marketing y después te aseguro que le vas a poder vender una rueda cuadrada a un gomero por internet ¿por qué? porque vas a saber hacer tu propia página de ventas vas a saber hacer copies y esto es lo que les quería mostrar para no volarme mucho vos acá en la página tenés un montón de información del producto entonces miren yo les voy a enseñar a leer una página dice el negocio de los jeans bueno acá en jeans ¿sí? y en negocio ya tenés dos palabras clave que eso cuando vas a facebook vos vas a buscar negocio ¿quién puede estar interesado en tener un negocio? un emprendedor alguien que está en las ventas un administrador comercial que esté interesado en comercio comercio electrónico y tenés esta otra palabra que es jeans entonces vos ya tenés dos intereses ahí entonces vos sabés que le vas a mostrar a personas de entre 25 y 45 años ¿sí? que viven en México que son que están interesados en ventas y en jeans entonces facebook te va a buscar esas personas y le va a mostrar tu anuncio que el anuncio ya lo tenés porque te los da seminarios online que los anuncios para terminar de mostrarles todo les voy a mostrar cuáles son las imágenes los creativos que te entrega seminarios online entonces ustedes ya tienen los creativos y desde la misma página de de acá tienen un montón de información porque imaginate ya te mostré el título y ya tenés dos intereses que podés probar ves porque le digo que esto no se va a terminar nunca dos intereses que por ahí tenés 7 millones de personas en México que están interesadas de ser un emprendedor y le gustan los jeans de entre 20 y 45 años entonces facebook ¿qué hace? te empieza a mostrar te empieza a mostrar te empieza a mostrar y vas a aprender cómo son las estrategias para revolver a reimpactar a esa persona hacer remarketing y cada vez vas optimizando más porque por ahí al principio un cliente te cuesta 10 dólares pero a medida que le empezás a hacer remarketing empezás a optimizar tus anuncios y demás es como que empezás a vender más y cada vez los costos del cliente es más barato entonces cada vez vas optimizando más y cada vez vas viendo más rentabilidad por eso estos productos son escalables una vez que vos pegaste el interés ahí empezás a escalar y cuanto más escalas menos pagas por cliente y más ventas te generan en el día bueno por ejemplo acá miren la información de la página ¿qué vas a aprender y lograr? dice el negocio de los jeans premium es un programa completo virtual donde en más de 50 lecciones grabadas en formato video HD podrás aprender todos los procesos uno a uno y paso a paso para lograr crear y comercializar tus propios diseños y marca de jeans premium como oportunidad de negocio muy rentable entonces acá ¿qué decir? bueno esto puede ser una oportunidad de negocio puede ser alguien que quiere crear su propia marca de jeans y le interesa aprender esto entonces tenés a Néstor Hidalgo como tutor que obviamente es alguien que después se presenta y te muestra la autoridad de a ver dónde está acceso ahora dónde habla de él acá creador del programa es uno de los pocos y más reconocidos diseñadores profesionales especializados en jeans en latinoamérica con más de 30 años de experiencia en el diseño confección y comercialización de jeans premium Néstor es además fabricante y responsable de los más conocidos reconocidas y prestigiosas marcas de jeans premium en Colombia México de Estados Unidos Tomás ¿qué le vas a decir a Néstor Hidalgo que no sabe hacer jean? sí ¿qué le vas a explicar? yo acabo de sacar un producto ahora que se llama cómo captar compradores en el negocio inmobiliario que lo hice con un experto que tiene 30 años de experiencia en el rubro inmobiliario ¿sabes lo que sabe? da clases en la UBA en universidades se para adelante de 1500 personas hizo un curso conmigo y lo subimos ahora el 10 pasado mañana lo tenemos en la parrilla de seminarios online entonces no es que acá venís y armás el curso de cómo Freddy y Papa no hay que tener una autoridad tener una experiencia ¿entendés? entonces vos de acá sacás toda esa fijate que acá tenés un montón de datos tenés jeans sabes el área latinoamérica tenés países diseño esta palabra es clave diseño la vas a poner confección la vas a poner comercialización son palabras que tenés que poner en tu anuncio porque le decís a Facebook quiero que me busques personas que estén interesadas en la confección entonces fíjate que vos ya tenés toda la información acá en la página para saber qué decirle a Facebook que te busque negocio tenés otra palabra te dice cómo lo vas a lograr qué vas a recibir por participar ves acá te dice todo lo que vas a recibir está a 59 dólares 60 dólares este producto mira y acá lo que te aparece fíjate ven acá abajo ven acá que dice ref si ref ven que dice ref y un número si bueno este número ven ahí que termina en 91x fíjense fíjense que acá también está fíjense que es el mismo número de acá ah el mismo código de arriba de link este es el código nuestro como afiliado ah cuando yo compro acá le va a llegar la comisión a este afiliado claro si entonces ustedes mismos ya cuando tienen su hotlink se lo pasas a una persona o vos mismo lo abrís y cuando vas al checkout te fijás si es tu código de referencia que estás haciendo todo bien si no está tu código de referencia estás haciendo algo mal estás compartiendo mal el hotlink pero es muy difícil tener que ser un pavote para compartir mal el hotlink o sea es un hotlink que vos vas a les voy a mostrar me están sacando todo no me estoy guardando nada chicos viene ahí 10 minutos más y cortamos mira por ejemplo vamos acá al mercado y vamos a hacer ah bueno para vamos a terminar con esto si no me voy por las nubes mira productos digitales si buscamos el negocio de los jeans ya está el negocio de los jeans bueno vamos a ver vamos a ver mientras acá mercado 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 acá estamos en el mercado acá estamos en la página de hotmark si fíjense esto esto el otro día no se los mostré miren por quien estaba al lado hotmark vean que dice la conexión es segura si si amazon 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 es la que está responsable de esta página les parece que esto puede ser una estafa bueno vamos a buscar acá el negocio de los jeans negocio de los jeans listo acá está negocio de los jeans comisión de hasta 86 dólares precio máximo 119 ven que dice masterclasses me puedo dar ahí favorito tuqui listo entro al producto si solamente me puedo afiliar si soy usuario activo si no no recibís te dice ves comisión y acá te dice sobre el producto masterclasses LA seminarios online mauricio duque Zulaga si sobre el producto bueno acá te explica evaluaciones fíjense tiene 4 estrellas 5 estrellas todas positivas negativas ahí uno dice un 2 bueno ahí tenés todas las evaluaciones acá hay más productos de masterclasses ves que todo esto tenemos acceso a cada uno de los productos que es distinto a cuando vos entras a Hotmart no tenés acceso al producto que vas a vender solamente tenés la información que te da el productor guarda con eso y no todos dan el 80% la mayoría del 50% ¿cómo? ¿cómo eso? claro vos entras a Hotmart y querés vender un producto está bien vos vas a vender el producto pero no vas a tener acceso a ver el producto a consumirlo yo acá el de los jeans voy a seminarios online pongo jeans y me puedo ver todos los videos del producto y saber de qué está hablando el experto entonces sé que estoy vendiendo en cambio si vos entras a Hotmart y no compras el producto para ver si está bueno o no o sea tenés que pagar el producto ver si está bueno o no y después venderlo no es como que lo vendés a ciega porque no tenés acceso al producto ¿me explico? ah claro esa es la diferencia por eso seminarios online está explotando porque tenés todo tenés la estrategia tenés los productos tenés los creativos tenés la página de venta los productos que están orientados a nicho yo te puedo asegurar que los productos más vendidos de Hotmart son los de la parrilla de seminarios online ¿por qué? porque por un lado tenés a los afiliados que ya saben cómo venderlo por otro lado tenés el producto que está enfocado a nicho y que le da todo lo que necesita al afiliado para que el afiliado pueda salir y vender por eso es un producto valioso no, porque a mí se me ocurre decir que es un producto valioso es un producto valioso porque se rotó toda la ecuación de Hotmart simplificó todo ¿entendés? bueno listo vamos con los links ver links de divulgación bueno, a ver acá les aparece en enlace de divulgación Hotlink bueno, listo acá este es mi Hotlink ¿sí? yo como afiliado y usuario activo de seminarios online este es mi Hotlink ¿sí? entonces lo copio ¿sí? este link donde me lleva a la página que yo le estaba mostrando recién le muestro ahí acceso me va a llevar a la misma página que estábamos recién la página de producto externo ¿ven? entonces llego acá y digo ah, mirá que lindo bueno, este esta página comenzamos mañana últimos cupos listo ya está esto es lo que yo busco pum quiero comprar ¿sí? entonces miro acá perdón que me anda medio lento internet ¿eh? las páginas cargan súper rápido es mi internet que está media acá empezó la temporada de verano empezó la temporada de verano y ya medio que se tilda ¿viste? hay mucha gente bueno a ver mientras va cargando está todo lento esto ¿ve? perdón chicos está medio está medio lento yo estoy medio que me cuelgo ¿no? está medio como lenta la imagen ¿puede ser? sí por ahí agarra por ahí se cuelga como que se traba ah perdón díganme cuando se traba porque yo no me doy cuenta sí no te he dicho nada porque te he llegado a entender bien Iván ok bueno ¿ves? acá miren acá está el ref ¿sí? es decir que el que compre el producto acá en esta página la comisión le va a llegar al afiliado que tiene esta referencia termina en 94L ¿ven? ¿cuál es mi hotlink? este 94L 94L termina en 94L exacto eso es lo que te da Hotmart Hotmart te da ese link y cuando uno hace una compra lo que se encarga Hotmart de ver al link que le compraron y Hotmart hace el depósito a ese link correcto ¿no? correcto de esa forma verifica a quien pagarle Hotmart correcto porque lo que hace el hotlink es que te instala unas cookies dentro de tu navegador unas cookies son como unas anclas que dejan en el navegador entonces vos cuando después entraste y compraste vos ya se lo instalaste en el navegador a la cookie entonces ya ahí Hotmart reconoce que la comisión es tuya claro no es que o sea para borrar las cookies tenés que borrar todas las cookies que no lo hace nadie eso así se encarga de pagar Hotmart por el link sí así se encarga de reconocer para quien es la comisión sí para los links de los afiliados correcto sí sí eso es lo que estaba viendo recién entonces voy a explicar este voy ayer me parece un poco también listo ya les mostré las páginas les mostré las páginas que podemos tener con Master Tools eso ya me quedó y acá les muestro los creativos de esta de esta de los jeans a ver si puedo esto es lento che qué macabra bueno chicos me exprimieron eh dudas preguntas yo yo tengo una pregunta yo tengo bueno pregúnteme ustedes después yo se la no pregunta pregunta pregunten yo mientras voy buscando acá interferencia si se escucha mal ayer me pasaste un link para que pueda ver de seminario no lo puede ver bien todavía no tiene un drama en todo acá así que y ahora me conecté tarde bueno porque llegué desde un trabajito hay algunas cositas que no que no te entendía ayer viste cuando estaba hablando por teléfono si es el tema para para ir a que vos me preguntaste si tenías tarjeta si porque lo bueno con la tarjeta podemos pedir la la devolución del 35% del impuesto país pero también se puede pagar por mercado pago puedes hacer el pago tipo hacer un ticket en efectivo y pagar si no tenés tarjeta que es raro porque hoy casi todo el mundo está bancarizado o tiene una de débito o cuenta DNI no sé hoy casi todo el mundo está bancarizado tiene una tarjeta yo lo que te quiero decir sabes que yo no estoy ni bancarizado de nada porque la verdad no 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 cuento con ese me entiendes yo hago trabajo así como changa viste y no bien si amigo la changa que es lo que funciona acá en la Argentina está claro si si o sea si viste pero yo no no sé el tema es cuando vos me dijiste que vaya y o sea tengo que abonar si amigo esto es esto es lo único que tenés que hacer como inversión son los 600 dólares que en realidad no pagas los dólares pagas en pesos que es de 64 mil pesos más los intereses más los impuestos perdón eso es la única inversión que tenés y tenés todo el acceso al contenido al material para que vos puedas empezar a crear tu propio negocio online rentable y además estás con lo de la beca que yo le te di a vos y creo que di dos becas más cuatro que habían salido en el en el en la masterclass si entonces a partir de ahí nada es una decisión yo como les digo yo no los tengo que convencer de nada yo simplemente les estoy compartiendo información si ustedes la ven clara ya ahí después me dicen Fer listo estoy estoy claro con la información quiero entrar a hacer el negocio bueno dale haces así yo voy a ser su mentor lo voy a estar guiando perfecto y si no pueden no pasa nada o sea yo me comprometo a entregarles toda esta información y después obviamente ayudarlo en el proceso y decirle por donde sí por donde no pero bueno ahí está también que hagan que sucede conseguir el dinero ayer me escribieron un montón che pero bueno mirá yo no tengo el dinero y bueno yo tampoco te puedo dar el dinero o sea te muestro todo esto miralo como una oportunidad sé que suceda pedíselo a un tío una tía saca un préstamo vende una bici una moto es lo que hacen todo y una vez que empezás a a vender bueno empezás a pagar empezás a devolver el dinero y empezás a crear también muchos lo hacen como una jubilación viste o gente que por ahí tiene problemas de salud y hoy no puede volver a la oficina o gente también que yo tengo que tuvo un accidente y no puede trabajar en la obra justamente hay un montón de casos hay un montón de casos ¿sabes lo que pasa? que antes por ejemplo era buena inversión poner la plata en plazo fijo y que te genere una plata ya eso ya no no rinde porque el dólar se fue al carajo y hoy en día rinde invertir la plata en alguna bolsa de negocios digital y todo eso lo que se ve acá rinde ganar en dólares amigo eso por eso eso mismo eso es lo que rinde bueno mira acá está el material de coso de los jeans todos estos materiales los tenemos para nosotros usar y hacer las publicidades en facebook acá hay una foto de este Néstor Hidalgo ahí está mirá ahí lo tenés algo entiende el viejo mirá todo todo el material lo tenés no tenés ni que preocupar hacer los anuncios los videos acá tenés arriba un kit también que acá video anuncios mirá ahí tenés también los videos podés probar con imagen o con video cada producto de la parrilla tiene también los creativos los videos todo como la ven vamos a ver ahí arranca Natalia bienvenida bienvenida como estás bueno chicos que les pareció esto como estamos hasta ahí Sergio consultas dudas decirlas ahora alargala amigo ya voy cerrando el zoom qué pena Natalia que recién ingresás pero bueno no pasa nada uy me olvidé de cerrar me metí me metí en el zoom y si por ahí me puedo porque la verdad que no sabía que tenía videos hola Natalia hola 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 ¿todo bien? todo bien acá me conecté tarde por lo visto y no pude terminar ver el video que estabas pasando no le estaba mostrando ahora igualmente esto quedó grabado te voy a pasar la repetición hablamos con Santi y con Sergio les comenté mucho más acerca de lo que es seminarios online cómo configurar los links o sea para qué sirven los links las páginas que nos da ya seminarios online los video anuncios las imágenes que ya tenemos también para cada producto que hay en la parrilla cómo son las estrategias que se usan para hacer anuncios la verdad que estuvo a mí me gustó yo la pasé bien no sé los chicos que digan qué les pareció la la sesión bueno ahora no habla más Santi que le gusta hablar ahora no habla Santi es ahora el momento era ahora cuando tenía que decir no bien pela la rompiste sos un crack me dejaste ahí pagando solo no pará que se escuchó saturado oh ya me di yo le estaba diciendo como androide se escucha cortado pará me quería hablar porque pensé que ibas a hablar vos no te quería interrumpir por eso voy a dejar de compartir pantalla a ver si ahí ahí se escucha mejor sí ahí está ahí bien listo ya está estaba como medio perdido no sé si ibas a hablar vos no pasa nada le estaba diciendo a Natalia que recién se unió un poquito un resumen de lo que estuvimos viendo acá en este en este zoom que nada que estuvo bueno que fluyó y que nada les compartí muchísima información sobre marketing de afiliados seminarios online Hotmart creo que ahí tuvieron ahí como un pantallazo más claro de por ahí de algunas dudas y consultas que les iban surgiendo vos Natalia tenés alguna duda consulta particular querés que te pase la grabación de este zoom así la podés ver completa y te aseguro que vas a encontrar información de altísimo valor y si me pasase el video por el privado estaría buenísimo porque como yo no vi no estuve desde el principio en el zoom no puedo opinar por el momento pero me imagino que debe haber estado lindo como ayer habrá dado mucha información sobre cómo es el seminario online buenísimo sí te lo voy a compartir ahora cuando termino acá con ustedes el zoom lo pongo a descargar lo subo a youtube y se los paso por youtube que ahí no no pesa y lo pueden ver directamente desde youtube me parece que es lo más práctico te pido mil disculpas que no había visto tu mensaje anteriormente y cuando vi ahí lo revisé y pude entrar igual no tranquila no pasa nada natalia que tenías alguna consulta puntual algo que me querías preguntar y demás aprovechá y hacelo ahora que que ya voy cerrando y no solamente decirle que que no pude estar desde el principio de una clase pero cuando vos me envíes el video voy a mirar y si ahí tengo algunas dudas te lo estaré preguntando como lo estamos haciendo hasta ahora listo perfecto perfecto pudiste ver la masterclass entonces de cuando fue de el ayer fue la masterclass sí ayer sí estaba lindo estaba muy bien pasa que por ahí como va y viene que la señal por ahí entrecorta el video por ahí tengo que esperar que que descargue todo para poder mirar y después lo descargué y lo pude mirar y está que bueno la verdad que está muy lindo ahí nos muestra mucho cómo aprender y bueno vamos a ver hasta dónde podemos llegar y creo que con la ayuda de usted vamos a lograr todo se puede claro que sí van a llegar hasta donde crean que van a llegar si es como el soldado que se rinde antes de salir a la batalla o si salí con toda y vas a ganar es actitud esto si ya desde el vamos te matás solo que decís no es que para mí imposible 600 dólares y bueno ya te estás limitando a que conseguir 600 dólares es imposible y así será cuando ves la oportunidad y te agarrás y vas para adelante va se te cortó todo Nati pero bueno no pasa nada chicos gracias por participar espero haberles aportado ahí información gracias a vos y gracias por la paciencia no olvidate yo disfruto a mí me encanta hablar de todo esto me sale natural y me gusta poder compartirlo entonces por eso lo hago si no no lo haría ni me movería haría otra cosa pero me gusta esto compartir con otros esta información que me parece súper valiosa para que para que otros también vean la oportunidad y el que la ve la ve y el que no todo bien se va a llevar a algo o algo va a aprender y en definitiva es eso gracias por tu experiencia por compartirla la verdad estuvo muy bueno nos seguimos hablando en whatsapp dale chicos dale que los quiero dentro del equipo los quiero acá partiendo la y quiero que sean los próximos casos de éxito de testimonio de seminario y que salgan ahí con sus primeros resultados y tienen todo para partirla porque ya te digo el producto está en su mejor momento hotmark es un reloj suizo funciona como un reloj suizo van a tener los mentores que todos los días van a tener mentoría semanal y diaria de cuatro horas todos los días o sea imagínense si tienen apoyo más todo lo que se explica dentro de seminarios online y obviamente me van a tener a mí como mentor para guiarlo en cualquier detalle o cosita que les vaya surgiendo me van a tener a mí para avanzar entonces no hay excusa es tomar acción y meterle tener un apoyo y un mentor y ya tenés todo para empezar no van a estar solos nunca siempre va a haber aparte van a tener ingreso a una comunidad jamás van a estar solos y si una Judith siempre hace falta siempre papá así que bueno para eso estamos chicos ahora sí me despido buenas noches cuídense mucho y estamos en contacto éxitos chau 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 chicos chau 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 chau